Grupo de Carnaval Deluxe te presenta Deluxe Zodiac Jump In Viajezón de februari Na Röstenberg de 8 horas de anoche pa 2 horas de marduga Entrada de 50 flores incluí botichor y también un free drink Animación musical en encargo de Gio Fuertísimo Dreams, Era, Magic Treasure y DJ Arkeny Suerta Bono por qué da foto Deluxe Zodiac Jump In Viajezón de februari Na Röstenberg Deluxe Zodiac Jump In